Bien, a las 8 y 24 de la mañana, seguimos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para don Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este Sol de los Sábados. Antes de pasar con el comentario central, felicitar de alguna forma al Grupo Punta Cana que esta semana logró algo que ojalá pueda expandirse en otras empresas incluso. Y me refiero a que esta semana se firmó un acuerdo para que sea ese grupo quien construya y opere una terminal del Aeropuerto Internacional de Guyana. Y eso de alguna forma genera una expansión y un importante peso en el mercado a partir de que ya República Dominicana no se consolida a través de sus empresas como una desarrolladora nacional. sino que se expande hacia el extranjero y eso tiene un impacto en cómo nos ve el mundo. Nosotros hace tiempo, yo he dicho, debemos ejercer el liderazgo sobre todo del Caribe que es una zona donde podemos iniciar perfectamente porque somos la economía más atractiva de este entorno. Pero a partir de ahí poder seguir expandiéndonos en áreas diversas sobre todo la región latinoamericana y ya entonces poder ver cuál es el impacto que eso genera en la República Dominicana porque esos son capitales que ingresan a nuestro país y que de alguna forma estimulan el empleo, estimulan el desarrollo y aunque no se construya en República Dominicana, señores, pues si nosotros buscamos de alguna forma la inversión extranjera en República Dominicana, eso aunque se desarrolle en otro espacio es inversión extranjera hacia República Dominicana porque cuando usted contrata el capital llega a República Dominicana y esa contratación impacta la economía de forma importante. De manera que ojalá esto pueda expandirse, ese memorándum de entendimiento que se firmó para el desarrollo de ese proyecto, de la construcción y operación de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional Chedi-Hagan de Guyana. Por otro lado, este proceso electoral de 2024 se supone debe de alguna forma a República Dominicana dejarle algunas lecciones. Y yo en estos días recibía la visita de un enviado de la Junta Central Electoral para hablar un poco sobre cuáles son las boletas, cómo se votaría. Y cuando veía la boleta de regidores, yo decía, pero un día de estos, República Dominicana, para votar en el nivel de regidores, va a necesitar de no una, ¿cómo le llaman al espacio donde se vota? Una caseta. No una caseta, sino que vamos a tener que en el Estadio Quisqueya quizás habilitar un espacio para que Deljón hacia atrás se ruede la boleta y la gente pueda marcar después de un recorrido de dos kilómetros la cara de su regidor favorito. Y cuando veía, notaba algo también. Esa boleta repite la cara múltiples veces de las figuras que están, porque a partir de las alianzas que se generan entre los partidos políticos y los distintos líderes de República Dominicana, usted puede ver a una figura alrededor 30 veces fácilmente. Cuando estamos hablando de que creo que son 33 partidos aprobados que hay hoy en la Junta Central Electoral. Entonces, en ese contexto, yo digo, y es que República Dominicana va a seguir reciclando por un lado partidos políticos y además agregando a eso el peso económico que significa eso. Bueno, el peso económico no hay tal diferencia porque hayan 100 o hayan 200, la ley establece el mismo monto. Y eso es cierto frente sobre todo al financiamiento público que es la base de muchos de los financiamientos de los partidos políticos, sobre todo de esos pequeños. Porque en muy pocas ocasiones, como tienen poca posibilidad de llegar al poder de forma directa, encuentran en el sector privado algún respaldo de la membresía, tampoco encuentran un gran respaldo y eso dificulta el desarrollo económico de esas organizaciones políticas. Ahora bien, yo no estoy en desacuerdo con que aquí se aprueben partidos políticos. Si se tienen que aprobar partidos políticos, pues perfecto. Ahora, nosotros tenemos que generar un filtro que sea proporcional a la aprobación de los partidos políticos para que salgan también del sistema. Aquí tienen que salir partidos políticos del sistema. Porque yo me voy a la ley de partidos políticos. Dice en su artículo 75, la ley de partidos políticos, causa de pérdida de personería jurídica. Y me voy directamente a los numerales. No haber obtenido por lo menos un 1% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones nacionales ordinarias, presidenciales, congresual, municipal o distrito municipal correspondiente al mismo periodo electoral. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. O sea, un 1% es un sustento válido para que una organización política esté por lo menos gravitando en el escenario. Número 2. No haber obtenido representación congresual o municipal en las últimas elecciones generales. Es decir, si usted no saca ni un diputado, ni un alcalde, ni un regidor, usted no tiene personería jurídica. Yo creo que hasta el nivel de alcalde y de diputado está bien, pero un regidor lo saca cualquiera. Métale 5 millones de pesos un regidor allá en Junomucú a ver si no va a tener representación. Y eso es un argumento válido para usted sostener un partido político. La estructura de un partido político. Por Dios. Aquí tenemos que ser sinceros con eso. Número 3. No haber participado en dos elecciones generales ordinarias sucesivas organizadas por la Junta Central Electoral o habiendo participado en estas por no haber alcanzado porcentajes establecidos en el numeral 1 del presente artículo. Totalmente de acuerdo. Que no va dos veces a una fiesta, entonces ya tiene que salir del grupo. Igual en el proceso electoral. Ocho años sin participación, que son dos procesos electorales. Yo creo que son válidos para perder la personería jurídica. Cuarto. Por acto voluntario adoptado por los organismos internos partidarios. Eso es de motus propio. Cinco. Por fusión con uno o más partidos conforme a la legislación electoral vigente. Eso es un derecho de los partidos. Con eso no hay que meterse. Ahora, en el sexto. Cuando concurra aliado y el candidato que es aportado en la alianza por la organización política no alcance a ganar la posición para la que se presentó como candidato ni alcanza el porcentaje requerido en el numeral 1 de este artículo. Señora, ahí hay un gancho. Basta con que Cristian Cabrera, que es candidato del partido de la licuadora, se alía a un partido grande y ese partido grande logre una posición para que yo me quede y de eso hay sentencia en el Tribunal Superior Electoral y ahí hasta en el Constitucional. Eso es una barbaridad. Un día de esto hemos llegado a 200 partidos. 200 partidos hemos llegado aquí en República Dominicana. Sin que aporten absolutamente nada, muchos de ellos, a la democracia. Hoy usted analiza, y siendo quizás un poco benevolente, aquí hay 10 a 15 partidos que tienen por lo menos la capacidad de competir, que pueden presentar candidatos en dos o tres localidades y que pueden tener algún peso. Después de ahí, todo de bagazo. Entonces yo creo que a partir de ahora República Dominicana debe tener más criterio porque esas son de las cosas que afectan a la clase política y que si nosotros no le ponemos coto, tarde o temprano van a hacer que se caigan los chiquitos y también los grandes y con ello arrastrar la democracia. ¡Cambio y fuera!